A Ireneus Frost le gusta charlar con los clientes que visitan su puesto en el mercado de Friburgo. En esta ciudad del sur de Alemania, a los vendedores como él se los tiene muy bien considerados. Mermeladas, vinagre, mostaza... Todos sus productos son de fabricación propia con materias primas de la región. Me llamo Ireneus Frost y tengo 32 años. Soy vendedor del mercado de Friburgo. Soy friburgués de adopción. No nací aquí, pero me crié en esta ciudad y me encanta. Ahora les mostraré mis rincones favoritos. Nuestro itinerario parte de la catedral. Tras andar unos minutos a pie, cruzamos la puerta Hannentoa y nos adentramos en la plaza Adelhauser-Klosterplatz. Pese a encontrarse en pleno centro, está muy poco transitada. Lo mejor de esta plaza es que es muy tranquila. Se puede leer un libro o tomar un café rodeado de calma, pero sin salir del centro de la ciudad. Es increíble. Cuando la gente llega aquí por primera vez, no cree que está en una gran ciudad, sino en una pequeña plaza de algún pueblito. Hay mucha tranquilidad. El antiguo monasterio, además de dar nombre a la plaza, la dota de un encanto especial. Nuestra siguiente estación es la Galería de Arte Alexander-Bürkle. La segunda sugerencia de Ireneus se encuentra en el corazón del área industrial de Friburgo. Aquí se exponen obras de artistas contemporáneos de todo el mundo. Esta es la Galería Alexander-Bürkle. Es un museo o galería de arte, como se prefiera. Muy interesante. Aquí se exponen obras de artistas que desde mi punto de vista son un tanto heterodoxos. No tienen que ver con las típicas obras que todo el mundo asegura haber visto. Son simplemente cosas extravagantes. A veces juegan con la luz o la electricidad. Otras son simples trozos de vidrios tirados en el suelo que parece como si alguien los hubiese pisoteado. Muy interesante. La colina Loreto Berg es su tercera sugerencia. Ireneus se encuentra con su prima en la cafetería. Juntos emprenden la marcha hacia la torre Hildaturm. Fue erigida a finales del siglo XIX y toma su nombre de Hilda de Luxemburgo, la última gran duquesa de Baden. Para llegar a la cima hay que subir casi 100 escalones, pero el esfuerzo merece la pena. Desde aquí hay una vista espectacular de toda la región de Brisgovia. Cuando hace buen tiempo se ven las cordilleras de los bosgos y del Kaiserskull. Detrás de mí está la catedral, el símbolo de Friburgo. Aquí arriba se está muy bien. El bosque está a un paso y también el centro de la ciudad. La subida es dura, pero tiene recompensa. Una vista grandiosa de toda la región. La subida es dura, pero tiene recompensa.